Me diste todo Y más que todo me enseñaste tú Te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento Ya no sé quién soy Ni sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube Cuidándome Y si una vez caí Tú estuviste ahí Alzándome Que nadie sabe amor Nadie puede dar un cariño así Y por siempre el gran amor De mi vida eres tú Mamá 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 Te quiero tanto Te quiero tanto Mamá Plena de mi vida eres tú Lluya de una estrella es tu luz Es así Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor Es así Es así Es así Es así Conmigo siempre Tanto afronte como atrás de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi error Siempre así Y cuando otros me fallaron Me engañaron Tú me llegaste a salvar A darme fuerza interior A veces A veces Miro atrás Y ahí mismo estás Hablándome Me dices Ten valor Y Así Todo está bien Yo sé que Ocho Igual Yo nunca encontraré Ya nunca más O ese El gran amor Solo tú Lo das Ocho Mamá 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 Te quiero Mamá Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Mamá Plena de mi vida eres tú Lluya de una estrella es tu luz Lluya de un estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Me alimenta tu amor Yo no puedo estar un día sin ti Y sin ti no puedo ser feliz No puedo estar un día sin mi mamá Mamá te quiero, te quiero, te quiero un rato Agreement reina Llena de mi vida eres tú Yo me ayude a ser tu luz Yo me ayude a ser tu luz Me ayude a ser tu luz Y yo me ayude a ser tu luz Solo me alimenta tu amor Solo me alimenta tu amor Solo me alimenta tu amor Y yo me ayude a ser tu luz